Y hablando de salud, escuchen este caso, una mujer con dos úteros está a la espera de dos bebés. Es algo insólito ya que es una condición genética que no es muy común y menos común es que una mujer con dos úteros logre un embarazo en cada útero al mismo tiempo. Se da solamente un caso en un millón. Pero ¿cómo ocurre y qué tan riesgoso es? Y también ¿qué consecuencias podría traer a la madre y a los mismos bebés? Y nos conectamos en este momento y en vivo con la ginecóloga y sexóloga, la doctora Sofía Herrera. Bienvenida a la edición digital, doctora. Es un caso bastante raro, sin embargo, si ocurre hay que hablar de ello. ¿Cómo se puede detectar si, digamos, una jovencita tiene dos úteros? Buenas tardes, ¿cómo están? Mira, fíjate, es poco frecuente esto que suceda. La detección se puede hacer durante el examen ginecológico siempre y cuando existan dos cuellos uterinos. Porque, por ejemplo, cuando la mujer ya empieza a hacerse citologías que le hacen el papá Nicolau, el médico puede ver si hay dos cuellos uterinos y puede sospechar de esta malformación. Ahora, esa malformación en algunas ocasiones viene con un solo cuello uterino y dos úteros. Entonces, es bien difícil porque por el ultrasonido, si el útero no está lleno, no todos los médicos están capacitados para hacer el diagnóstico. Sin embargo, este caso, digamos, es raro, pero también es maravilloso. Es un milagro porque esta mujer tiene dos úteros, pero también quedó embarazada con dos bebés en cada uno de sus úteros. ¿Este caso es riesgoso para ella, para los bebés, o van a nacer como que fuera normal? Sí, es riesgoso. Cualquier embarazo múltiple tiene riesgos implícitos de ruptura prematura de membranas, es decir, que se le rompe la bolsita de las aguas. Pueden tener riesgos de prematurez, es decir, de que se adelante el parto. Pueden haber riesgos a la hora del nacimiento. Por ejemplo, en el caso de ella, a lo mejor van a decidir una cesárea o C-section y tener dos úteros es algo que no se maneja con frecuencia desde el punto de vista médico. Entonces, el acto quirúrgico puede ser un poco más complicado. Entonces, en definitiva, sí es un embarazo de alto riesgo y debe ser visto por médicos especialistas que son los perinatólogos. Bueno, y seguramente que se está siendo revisado por los médicos porque es un caso tan extraño. Doctora Herrera, qué bueno que se conecta con la edición digital y esperemos que sus bebés nazcan muy bien y poder contar la historia aquí en la edición digital. Gracias, doctora.